Escuchamos a los dos candidatos, escuchamos también a los representantes de un movimiento de la comunidad académica por el voto en blanco. La presentación de Fueron Larga tuvimos la oportunidad de liberar. En medio de las diferencias, porque quizás pensamos distinto todos los miembros del Consejo, o pensamos algo distinto, podemos tener diferencias de criterio, hubo unidad, y hubo respeto al pluralismo, y hubo básicamente una especie de mirada de largo plazo sobre qué le conviene a la universidad y qué le conviene en general a la región, porque la universidad es un actor protagónico de la región. Y el nuevo rector de la Universidad de Caldas es el doctor Fabio Arias. Planearemos la posesión en 15 días, dos semanas, yo espero acompañarlos. Me voy tranquilo, me voy contento, me voy optimista sobre el futuro de la universidad y el papel que va a jugar, tanto en las metas del gobierno, por ejemplo en la ampliación de cobertura, el papel que tiene que jugar la universidad también en el desarrollo regional, en ese autodescubrimiento, en esas formas distintas de conectarse con la sociedad. El doctor Fabio conoce la universidad, ha trabajado en ella, conoce la comunidad, conoce el sector educativo, está interesado en unir la educación preescolar básica y media con la educación universitaria, que para mí es muy importante, en eso compartimos una visión. Tiene un conocimiento institucional y va a ser un aliado del gobierno, por ejemplo, en la reforma de la ley 30 del año 1992. Y yo me comprometo a trabajar de la mano con la comunidad universitaria, no solamente de la Universidad de Caldas, sino de toda la región. Esto es una región y una ciudad universitaria. Aquí lo que pasa en la educación superior tiene una trascendencia más allá del mundo educativo. Lo primero, que las universidades tienen la prerrogativa, o sea, pueden fijar esos precios, pero tienen que informarlos oportunamente al Ministerio de Educación. Las reglamentaciones posteriores, una del año 1994 y otra del año 2016, es mucho más explícita sobre qué es lo que deben informar las universidades. Dice lo siguiente, si va a haber un aumento por encima del índice de precios al consumidor, observado en el mes de octubre de cada año, cada universidad tiene que decirle al Ministerio, primero, cuántos son los recursos adicionales que se van a conseguir por ese aumento por encima del IPC, y se nota en qué se los van a gastar, para que eso sea coherente o consistente con los fines del sector. El Ministerio recibe ese informe justificatorio de las universidades, y la Subdirección de Expensión y Vigilancia toma una decisión si aprueba o no esos aumentos. Hay un plazo hasta el 15 de diciembre para que se entreguen esos informes justificatorios por parte de las universidades. Se han anunciado decisiones de aumento de las matrículas, todavía no hemos recibido los informes, entonces no estamos esperando que las universidades se pronuncien al respecto. Ese es el primer tema institucional. El segundo tema es económico. Todos sabemos que estamos en una coyuntura difícil, que la inflación ha crecido. Ese corte a 31 de octubre muestra una inflación por encima del 12%, pero hay unos elementos atenuantes que yo quisiera traer sobre la mesa. El primero, la inflación o los costos de la educación superior han crecido muy por debajo de la inflación general, que está muy concentrada en los temas de alimentos. Ese aumento de los costos asociados a la educación superior está por el lado del 5%, no del 12%. El segundo es que la inflación de base del país no es del 12%, es más o menos del 8 o 9%. Pero tal vez el más importante es que en este tipo de decisiones tenemos que tener en cuenta lo que ocurre con las familias y los estudiantes. Yo tengo dos preocupaciones. La primera, el efecto sobre la finanza de familias y estudiantes por la inflación. Y el segundo, el efecto que puede haber también sobre la finanza de familias y estudiantes por la desaceleración de la economía y un posible aumento del desempleo del año entrado. Por eso yo hice un pronunciamiento hace aproximadamente un mes en el señor Barranquilla, en el contexto de la Asamblea de Azcún, haciendo una exhortación. Diciéndoles a las universidades privadas, yo entiendo que ustedes tienen la prerrogativa que el Ministerio de Educación no tiene la facultad legal de controlar esas tarifas, pero los aumentos deberían ser inferiores al IPC o no superiores al IPC, si se quiere, al índice de precios al consumidor. Yo repito esa exhortación. Yo creo que es importante tener eso en cuenta. Es una recomendación y es una recomendación que se hace en voz alta, por decirlo de alguna manera, subrayada, porque yo creo que es importante. El tercer punto es más de naturaleza política, si se quiere. En esta coyuntura, que no es una coyuntura fácil, la legitimidad de las decisiones es fundamental. Por lo tanto, el diálogo con la comunidad, que esas decisiones se compartan y se dialoguen con la comunidad universitaria, profesores y estudiantes, entre otros, es fundamental. Y esa es mi otra recomendación o exhortación. Esto tiene que ser dialogado. Decisiones unilaterales o que se presentan de un momento a otro sin la necesaria reflexión en las comunidades no nos convienen, porque básicamente como sector necesitamos esa búsqueda obsesiva de todos los días de legitimidad. Mañana vamos a tener una reunión con la Asociación Colombiana de Universidades, con las CUNA, aproximadamente a las 10 de la mañana. Estamos cuadrando los detalles. Yo estuve aquí mucho tiempo en una reunión, donde yo voy a repetir estas exhortaciones. El mensaje real es que el Ministerio de Educación comparte estas preocupaciones y que vamos a reunirnos con los rectores de las universidades para básicamente decirles lo mismo. que consideramos que, dada la coyuntura, las tarifas no deberían crecer por encima del IPC y que cualquier decisión que se tome debe ser una decisión dialogada y con esa búsqueda de legitimidad al interior de las comunidades. Ministro, 61 mil niños en Cádiz van a terminar sin restaurante escolar en los 26 municipios de Cádiz diferentes de Manizales. ¿Qué es la propuesta que usted está haciendo para universalizarle el PAN? Yo tuve una conversación ahora con el nuevo director de la unidad, que se llama La Guapa, Luis Fernando Correa, y hay un problema financiero. Nosotros estamos consiguiendo con el Departamento Nacional de Planeación aproximadamente 70 mil millones de pesos para poderles entregar a las diferentes entidades territoriales recursos adicionales para terminar el año. Esperamos resolver ese problema la semana entrante. Eso es para terminar el año en las condiciones que se traían. Con esa plática, con los 70 mil, vamos a tener recursos adicionales para en algunas entidades territoriales llegar a la cobertura universal e incluso ir un poco más allá, extenderlo por fuera del periodo escolar, esto es en el periodo de vacaciones, en aquellas regiones de Colombia donde tengamos algunos problemas de hambre, de desnutrición aguda, que los estamos identificando con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de la Prosperidad Social. Gracias.